Aunque no lo creas Y me entubiendo tu silueta en la ventana Sé que volveremos, tengo esa esperanza No sabría cuántas noches no volví pensando Muchas fueron las que me pasé llorando Nunca imaginé que tú pensaras en dejarme Sé que no es lo mismo ni tu amor es como antes Si te contara cuántas noches he llorado Me perdonarías enseguida Te extraño porque te extraño No estar contigo me hace daño mi vida Mi corazón te está llamando Cruzar el mar entero Para demostrarte que te quiero Un solero de mi beso Gritaré al mundo entero Cuanto es lo mucho que te quiero Pa' llorar Ananananuné Anananuné Tu sueño todo el día es como volver a amarte Tus recuerdos están por todas partes Necesito acariciar tu cuerpo como amantes De hecho falta verte como aquellas tardes Si te contara cuantas noches he llorado Me perdonarías enseguida Te extraño porque te extraño No estar contigo me hace daño mi vida Mi corazón te está llamando Cruzate el mar entero Para demostrarte que te quiero Cruzate el mar en mi brazo Gritaré al mundo entero Cuanto es lo mucho que te quiero No estar contigo me hace daño No estar contigo me hace daño Mi corazón te está llamando No estar contigo me hace daño mi vida No estar contigo me hace daño mi vida No estar contigo me hace daño mi vida Mi corazón te está llamando No estar contigo me hace daño mi vida No estar contigo me hace daño mi vida No estar contigo me hace daño mi vida